Ya de ocho años en adelante están amenazados por el flagelo de las pandillas. Los presionan a tal grado que los niños se desesperan, los familiares que viven en los Estados Unidos no quieren ver el mal para sus hijos acá. Entonces optan por hacer cualquier esfuerzo, arriesgarse es posible, en vez de que me lo vayan a meter a la pandilla o me lo vayan a matar. Mejor prefiero arriesgarlo que si Diosito quiere me ayuda, logra llegar mi hijo hasta los Estados Unidos o mi hija en todo caso.